Te llevo de mi mente presente siempre estás y aunque a veces ausente de mí mismo al recordar no olvido tus palabras y el sonido de tu voz esa sonrisa alegre que a mi vida, vida dio Te llevo en mi mente presente siempre estás y aunque a veces ausente de mí mismo al recordar no olvido tus palabras y el sonido de tu voz esa sonrisa alegre que a mi vida, vida dio fueron tus manos caricias, fueron tu voz la ilusión fueron tus lágrimas vida, tu corazón mi razón fue tu palabra de amiga con tus consejos de amor tarde, noche y día, fuiste tu amiga mía fuiste mi alegría ángel mío, madre mía de mi amor fueron tus manos caricias, fueron tu voz la ilusión fueron tus lágrimas vida, tu corazón mi razón fue tu palabra de amiga con tus consejos de amor tarde, noche y día, fuiste tu amiga mía fuiste mi alegría ángel mío, madre mía de mi amor te llevo en mi mente presente siempre estás y aunque a veces ausente de mí mismo al recordar no olvido tus palabras y el sonido de tu voz esa sonrisa alegre que a mi vida, vida dio fueron tus manos caricias, fueron tu voz la ilusión fueron tus lágrimas vida, tu corazón mi razón fue tu palabra de amiga con tus consejos de amor tarde, noche y día, fuiste tu amiga mía fuiste mi alegría, ángel mío, madre mía de mi amor fueron tus manos caricias, fueron tus lágrimas vida fue tu palabra de amiga con tus consejos de amor tarde, noche y día, fuiste tu amiga mía fuiste mi alegría ángel mío, madre mía de mi amor fueron tus lágrimas vida, fueron tus lágrimas vida fueron tus lágrimas vida, fueron tus voces la ilusión fueron tus voces la ilusión, tu corazón mi razón fueron tus voces la ilusión, tu corazón mi razón tu corazón mi razón, fue tu palabra de amiga con tus consejos de amor, tarde, noche y día fuiste tu amiga mía, fuiste mi alegría ángel mío, madre mía de mi amor